Esta que les voy a interpretar, que dice así Hace tiempo que yo quiero, mi vida, hablar contigo Deja mi palabra, ay, no me nace en tus oídos Orgullo de no ser triste en el campo, y hacerse cerca Que tenga emoción, no negra, pasiones, viejas creencias Nació mi amor, sentimental, nació de mí Al me sentir, la vibración, que llevo en mí Por siempre te quiero, y ser a mi ser de amor Hay la misma persona, me vuelve a causar dolor Si miro, tus ojos, se me hablan del corazón Hay las flores de mi tierra Se marchita, se marchita Agua que caerá del reino Llega pronto, agua bendita O el cesán, te cantaría Toda su melancolía De igual modo, yo te pido Ven y riega el alma mía Andrés Arturo Fernández Piteriza Y Jorge Luis Rodríguez Y Andrés Escorce Y el Pitufo Ahí le tengo el saldito Porque no me yo me olvidaba de usted Eso es lo que no me busquen a mí Oye, Juanca Oye, Juanca Hace tiempo que en los niños del río Ya hablamos cosas Medite toda tu esencia pureza Mujer hermosa Me contaban tus ideales de amores Sobre la arena Y se iba aumentando el río Señaba también mi fe Como una flor Que acaricie Yo imprimí en él Siento tu aroma Eres que cura Pues César Te cantaría Toda su melancolía Igual modo Yo te pido Ven y riega El alma mía Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Tengo el modo, yo te pido, ven y riega el alma mía Tengo el modo, yo te pido, ven y riega el alma mía Gracias Mayudupar, muchas gracias